¿A dónde te llevan después de morir? Parece una pregunta sencilla. Muchos pensaréis al tanatorio, por supuesto, pero este procedimiento no es igual en todos los países. ¿A dónde llevan a los que mueren en China, por ejemplo? Quedaos hasta el final del vídeo para conocer datos curiosos sobre la muerte. Empezamos con el entierro celestial o Hathor. Esta práctica es famosa sobre todo en la zona del Tíbet, aunque también se realiza en menor medida en países como Mongolia o Bután. En este caso, los familiares y amigos del difunto trasladan su cuerpo a la cima de una montaña. Allí los que realizan el ritual descuartizan el cuerpo de la persona en varios trozos, exponiéndolos a las aves carroñeras como los buitres. La mayor parte del Tíbet está por encima de la línea de árboles y la escasez de madera hace que la cremación sea económicamente viable. Además, el entierro bajo tierra es difícil, ya que el suelo es demasiado duro y rojoso para cavar una tumba. La mayoría de los tibetanos son budistas, por lo que creen en la reencarnación. Para ellos, no hay necesidad de preservar el cuerpo, ya que, según sus creencias, es un contenedor vacío. La naturaleza puede descomponerlo o las aves pueden consumirlo, por lo que la función del ritual es simplemente el desecho de los restos de la manera más generosa posible. Siendo así, se convierte en un acto de generosidad y compasión, ya que el difunto está proporcionando alimento para sustentar a otros seres vivos. El procedimiento se lleva a cabo al amanecer sobre una gran roca plana utilizada desde hace mucho tiempo para este fin. Los familiares pueden permanecer cerca, pero normalmente en un lugar donde no puedan verlo muy directamente. El trabajo de desarmar el cuerpo puede ser realizado por un monje o, más comúnmente, por un rollo y apas o rompecuerpos. Todos los relatos de las personas que lo presenciaron destacaron el hecho de que los rollo y apas no realizaban su tarea de manera dramática, sino que hablaban y reían como si se tratara de cualquier otro tipo de trabajo físico. Según la enseñanza budista, esto facilita que el alma del difunto pase del plano incierto entre la vida y la muerte a la nueva vida. El rompecuerpos corta al difunto en pedazos y los buitres se encargan de comer su carne. Luego, cuando solo quedan los huesos, los rompen con mazos, los mezclan con una especie de harina y se lo dan a los cuervos y halcones que han esperado a que se marcharan los buitres. En lugares donde hay varias ofrendas de jator al día, a veces tienen que atraer a las aves para que coman, haciendo una danza ritual. Según la creencia budista es de mal augurio si bajan pocos buitres o si quedan porciones del cuerpo aún sin comer y las aves se marchan. Se cree que tales casos reflejan que el difunto pudo haber tenido una mala vida y que haya acumulado un mal karma, enviándolo así a una mala reencarnación. En los lugares donde se ofrecen menos cadáveres, los buitres en cambio se muestran más ansiosos y en ocasiones tienen que usar palos para espantarlos durante los preparativos iniciales. A menudo hay un límite en la cantidad de cadáveres por cada zona, ya que se cree que si se arrojan demasiados difuntos en el mismo sitio pueden aparecer fantasmas. El procedimiento jator completo es elaborado y vale mucho dinero. Aquellos que no pueden permitírselo simplemente colocan a su difunto en una roca alta donde el cuerpo se descompone o es devorado por pájaros y animales. Y continuando con prácticas diferentes nos encontramos con una que se inició en Puerto Rico hace unos años y que se ha ido extendiendo por diferentes lugares del Caribe y también por varias zonas de los Estados Unidos. Y es el embalsamiento extremo. En lugar de despedir a sus seres queridos dentro de un ataúd y con una ropa formal, una funeraria de la isla comenzó a embalsamar a los fallecidos con su ropa preferida en posiciones naturales. Por ejemplo, como si estuvieran sentados en una silla, montados en motos y eran grandes amantes del motociclismo o jugando una partida. Cuando esta funeraria comenzó a hacerlo, se desató toda clase de opiniones, tanto a favor como en contra de esta práctica. Pero con el paso de los años, distintas empresas han comenzado a popularizar este ritual funerario tan poco convencional. Lo que se busca con este embalsamiento es huir de la clásica imagen del fallecido como si estuviera dormido en el ataúd y despedirlo viéndolo por última vez como si estuviera vivo y en ocasiones haciendo algo que le identificara o le gustara mucho. Como es de suponer, este tipo de servicio no está al alcance de todos los bolsillos. Seguimos con una tradición funeraria que hay en Madagascar, elfa madijana, también conocida como la procesión de los huesos. En este país hay un pueblo africano donde cada siete años sacan literalmente a los muertos de sus tumbas y les organizan una fiesta. Suelen hacerlo entre los meses de junio y octubre. Hay un gran banquete, música y bailes. Y es ahí donde se inicia el proceso de exhumación de los restos de los fallecidos. Les quitan las viejas telas que envuelven a los cadáveres y las sustituyen por nuevas ropas de seda. Por supuesto, todo esto sucede en un ambiente de alegría donde no hay lugar para las lágrimas. Para ellos, es un momento de celebración. Los familiares de los difuntos reciben felicitaciones en lugar del pésame e incluso se rodean de los huesos de los muertos, situándolos en la misma mesa en la que comen. Como si fuera un invitado más en la comida. Tras el banquete, los muertos bailan con los vivos. Los familiares y amigos cargan con los huesos de sus difuntos y bailan felices al son de músicas pegadizas. Una vez que termina la fiesta en el Famadijana, devuelven los restos a sus tumbas para que sigan descansando. Pero este regreso no se realiza de cualquier forma. Antes de despedirse, dan siete vueltas a la fosa y se presta atención a las palabras del maestro de ceremonias, quien agradece a los invitados su asistencia. Los habitantes de este pueblo consideran este ritual como un momento mágico donde los vivos comparten tiempo y espacio con los muertos. Se veneran los antepasados y, a cambio, éstos le proporcionan su bendición. Toda esta ceremonia es para ellos como un puente imprescindible para que los espíritus de sus seres queridos trasciendan al más allá. La parte más negativa de este ritual funerario es que numerosas veces se han producido plagas de peste bubónica y neumónica, entre otras. Las cientos de muertes que se han producido como consecuencia han provocado reacciones a nivel gubernamental y algunos políticos se han planteado prohibirlo en varias ocasiones. Sin embargo, hasta la fecha, los huesos de los muertos continuarán bailando en Madagascar. Si viajamos hasta Bolivia podemos conocer otra tradición diferente. En algunas culturas de los Andes se cree que una persona tiene siete almas y que cada una de ellas va a un lugar diferente cuando muere. Una de esas almas se queda en el cráneo y tiene el poder de visitar a sus seres queridos en sueños para protegerlos y cuidarlos. Por esta razón, varias familias en Bolivia guardan en sus casas los cráneos de sus familiares y los exponen en altares y vitrinas. Suelen tenerlo en un lugar bien visible de la vivienda por su poder protector. Después, a principios de noviembre celebran la festividad de las ñatitas o día de los cráneos, en el cual colocan a las cabezas gorros tradicionales de lana andina, decorados con flores y los llevan a una capilla para asistir a una misa. Además, como ofrenda es típico que les dejen junto a los cráneos cigarrillos, hojas de coca o bebidas alcohólicas. Nos movemos ahora a otra parte del mundo, Bali. Allí es famosa la fiesta de la cremación. Los hindúes balineses creen en la reencarnación, por lo que para ellos la cremación libera el alma de los muertos para que puedan comenzar su nuevo ciclo de vida. Pero la incineración individual no está al alcance de todos económicamente. Las familias con más dinero realizan su propia ceremonia de cremación privada, pero la mayoría de la gente no puede permitírselo. Por ello, en la cultura balinesa se realizan ceremonias de cremación colectivas. Desde la fecha de la muerte hasta que se realiza la ceremonia de cremación, los difuntos descansan provisionalmente en el cementerio. Es muy común encontrar por los cementerios de Bali pequeños paraguas de colores. Esto indica que el difunto está esperando para tener su incineración. Durante este tiempo, sus seres queridos van ahorrando y reuniendo dinero. Las ceremonias colectivas no se hacen a menudo. Puede incluso que pasen años hasta que se reúnan varias familias de difuntos. Cuando este momento llega, creman a muchos cadáveres el mismo día en una ceremonia. Para los balineses, esta espera se les hace muy larga, ya que su prioridad es que el alma del difunto quede liberada. Por este motivo lo celebran con tanta alegría. Llegado el día de la ceremonia, los difuntos son desenterrados y envueltos en un paño blanco. Se introducen en un ataúd decorado con adornos balineses y se trasladan hasta el lugar de la ceremonia, mediante un desfile muy colorido, con música y bailes. Durante el camino se realizan giros para despistar a los espíritus y que no encuentren el camino de vuelta a casa, para que así no molesten después a los familiares del difunto. Para incinerar el cuerpo, las familias crean estructuras de bambú gigantescas con formas de toro, animales míticos o incluso estructuras similares a templos que están huecas por dentro. Estas estructuras son también parte del desfile. Una vez llegan al lugar de la cremación, cortan la figura por una parte, sacan a los difuntos de los ataúdes y los meten dentro junto a las ofrendas de la gente. Después se enciende la pira de cremación. La cremación puede durar horas. Posteriormente las familias recogen las cenizas, las introducen en una cáscara de coco y las llevan al mar, quedando el alma del difunto finalmente liberada. Una de las comunidades que genera más curiosidad en sus ritos fúnebres es la china. Cuando un chino se encuentra en el umbral de la muerte, tienen la costumbre de trasladarlo fuera de casa, para evitar que los espíritus acechen su cuerpo y que pueda irse en paz. Además también le quitan su almohada, para que su cuerpo quede en posición horizontal, ya que para ellos esta postura es la más aceptable para morir. La almohada no puede volver a utilizarse, se lanza al techo de la casa y se espera que se descomponga con el paso del tiempo. ¿Y qué pasa una vez que la persona muere? Si en su casa el difunto tenía estatuas o espejos, deben ser cubiertos con papel rojo. En la puerta de la casa se coloca una tela de color blanco y al lado un gong. Si fallece una mujer, el gong se coloca en el lado derecho y si es hombre, en el izquierdo. Si la persona ha muerto dentro de casa, dejan el ataúd dentro, pero si ha muerto fuera, se coloca en el jardín. Cuando visten al difunto para colocarlo en el ataúd, jamás lo hacen con ropa roja, ya que creen que esto puede hacerle convertirse en un fantasma. Además cubren su cara con una tela amarilla y el cuerpo con otra de color celeste. La colocación del cuerpo en el ataúd debe hacerse en un día favorable, según las indicaciones de sus calendarios. Si para ello debe esperarse uno o dos días, mientras se coloca un cuchillo de cocina sobre el cadáver, para que su alma, que teme a este instrumento, no se atreva a molestar a los vivos. El ataúd debe permanecer abierto y suelen dejarle comida al lado como ofrenda, además de clásicas coronas de flores, una fotografía del fallecido y algún regalo. A los pies del féretro se coloca un pequeño altar con una vela blanca encendida, en el que queman continuamente incienso. Después queman billetes falsos impresos en papel joas, ya que simbolizan la riqueza para la próxima vida. Los asistentes no pueden vestirse de cualquier manera. La familia más cercana no puede vestirse de color rojo, ya que simbolizaría alegría y tampoco pueden utilizar joyas. Los hijos y parejas se visten de negro, el color que para ellos muestra más respeto. Los nietos de color azul y los bisnietos y azul celeste. El resto de personas se visten de blanco. La familia se reúne alrededor del ataúd y cada uno tiene un espacio concreto de acuerdo a su posición en la familia. ¡Ah! Y si algún familiar llega tarde a velar al difunto, deben postrarse de rodillas. Dentro de los ritos que hacen es común que un monje recite cantos con versos de la cultura budista o taoísta para ayudarle en su paso al más allá. Y también es común que se peguen al ataúd papeles sagrados de color blanco y amarillo, para proteger al cuerpo de espíritus malignos. Los cabellos del difunto deben estar enredados alrededor de los tres clavos que servirán para cerrar el ataúd. En varios casos, la boca del difunto se mantiene entreabierta con un pequeño trozo de madera hasta que es colocado en el feretro. Y una vez que le quitan el trozo de madera, le introducen en la boca algunos granos de arroz que le sirvan de comida para el gran viaje. Cuando terminan con la ceremonia, sellan el ataúd con los clavos, pero los asistentes no deben observarlo, ya que se considera de mala suerte, por lo que los que están allí deben darse la vuelta. Cuando llevan al ataúd al cementerio, si deben cruzar un río, se le advierte al fallecido de ello. Porque creen que de lo contrario, su alma no podrá pasar de un lado al otro. Suelen ubicar los cementerios en las laderas de los montes, porque para ellos, mejora el Feng Shui. En este tipo de creencias se considera que el alma vuelve junto a los familiares después de siete días, por lo que es tradición esparcir talco o harina en la entrada o pasillo de la casa para detectar la visita del difunto. Los asistentes deben quemar sus ropas para evitar la mala suerte. Y los familiares deben seguir realizando ritos ceremoniales rindiendo tributo al alma del ser querido en los aniversarios de su muerte. Después de siete años, en el caso de que haya sido enterrado, debe sacarse el cuerpo fuera del ataúd, realizar un ritual, limpiar los huesos y volverlo a enterrar. Otra comunidad con curiosidades fúnebres son los Parsis de la India, una comunidad descendiente de los persas. Según su religión zoroástrica, deben ser muy respetuosos con los cuatro elementos de la naturaleza, es decir, tierra, aire, agua y fuego. Y en los rituales funerarios no iba a ser menos. Consideran al cadáver humano como un elemento impuro, por lo que no entierran a los muertos para no contaminar la tierra, no los arrojan al mar para no contaminar el agua, ni tampoco los queman con fuego para no contaminar el aire. Los Parsis colocan a sus difuntos en lo alto del Dagma, o Torre del Silencio, que es una estructura circular utilizada como edificio funerario. Una vez allí, los cadáveres son comidos por los buitres, dejando solo los huesos, que al final serán calcinados por su exposición al sol. En otras Torres del Silencio, los huesos son arrojados a un masario que tienen en la parte central. Las torres están compuestas por tres círculos. En la parte externa colocan a los hombres, en la parte central a las mujeres y en la más céntrica a los niños. En los últimos años ha bajado drásticamente el número de buitres por el uso de un medicamento que toman algunas personas para reducir el dolor. Dicha sustancia se acumula en el cuerpo como algo normal y que forma parte del tratamiento. Sin embargo, cuando el buitre come la carne del fallecido que se medicaba con esta sustancia, ésta llega a su organismo también y le provoca a las aves fallos renales. El uso de diclofenaco, que es la sustancia problemática, se ha prohibido en la India para proteger a los buitres. Pero la cifra ha bajado tanto que las comunidades persis están valorando la posibilidad de crear reproducción asistida de buitres para que no entorpezca sus ritos funerarios. En algunas partes de Estados Unidos e Inglaterra también encontramos un nuevo rito funerario. Allí cada vez son más las personas que eligen ser enterradas en espacios naturales, como los bosques. Reino Unido empezó a impulsar los cementerios verdes, o Green Burial en inglés, desde la década de 1980. Con ello, un grupo de gente comprometida con el planeta buscaba regresar a las antiguas costumbres de enterrar a los humanos en la naturaleza, ya que la industria funeraria ha ido adoptando prácticas que para ellos no resultaban ambientalmente responsables. Así, usan sarcófagos de materiales biodegradables como el cartón o fibras naturales, y suprimen el uso de cualquier elemento no natural o tóxico. La tela que recubre al fallecido también está hecha de fibras biodegradables. No se construyen fosas de hormigón, ni se colocan lápidas de piedra o mármol. Además, los cuerpos no son embalsamados, por lo que se facilita su degradación natural y mucho más rápida. Sin químicos contaminantes, se convierten en un fertilizante más que permite el nacimiento de una nueva vida vegetal. Un poco en la línea de la famosa frase, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Por otro lado, este tipo de cementerios se diferencian de los que estamos familiarizados, ya que no hay parcelas individuales. En estos terrenos, además de respetar la naturaleza, se entierra la gente con un enfoque de comunidad, sin límites ni barreras, haciendo que pueda albergar a muchos más fallecidos. Esta opción es mucho más económica, ya que se prescinde de ciertos elementos que tienen un precio muy elevado y al que muchas familias no pueden optar. Sin embargo, esto no es posible hacerlo en cualquier parte del mundo. Comenzó Reino Unido, después algunas zonas de Estados Unidos, y poco a poco se están sumando más países gracias a esta nueva tendencia, como Canadá, Nueva Zelanda o Australia. ¿Conocíais todos estos rituales funerarios? Demuéstranos que has llegado al final escribiendo un comentario con la palabra increíble. Queremos contar cuántos tiktakers de corazón tenemos. ¡Hasta el próximo vídeo!